Miembros de organizaciones feministas llegaron esta mañana al tribunal de sentencia de Usulután con el propósito de apoyar a Imelda Cortés, quien enfrentaba la vista pública por homicidio agravado en grado de tentativa en contra de su hija, hecho ocurrido el año pasado en Jiquilisco. La vista pública fue suspendida hasta el 17 de diciembre debido a que la fiscal del caso no llegó por estar mal de salud, razón que molestó a las personas y acudieron a la sede fiscal de Usulután a protestar por alargar más el tiempo del proceso penal. La mujer es acusada por la fiscalía de abortar a su bebé de nueve meses de gestación, producto de una supuesta violación del padrastro. Informo por la prensa gráfica punto com, Héctor Rivas.